El Santoral. Historia, reflexión y ejemplo de cada santo, con el presbítero Juan Duque. Hoy, 13 de noviembre, la iglesia recuerda a San Diego. En este santo se cumple lo que decía San Pablo, que Dios escoge a lo que no vale en el mundo para hacer grandes obras en el campo espiritual. Nació en España en el año 1400, de familia muy pobre, de joven fue a un campo solitario acompañar a un familiar que hacía allí vida de monje ermitaño. Y de él aprendió el arte de la oración y de la meditación, y un gran cariño por Jesús crucificado. Se dedicó a las labores manuales y a recoger leña, y con lo que ganaba ayudaba mucho a los pobres. Y como el que más da, más recibe, la gente empezó a llevarle abundantes limosnas para que repartiera entre los necesitados. Pero sucedió que leyó la vida de San Francisco de Asís, y se entusiasmó grandemente por el modo de vivir de este santo. Y además, estaba preocupado, porque su demasiada popularidad en su tierra le quitaba la oportunidad para poder vivir en soledad y recogimiento. Y así fue que pidió ser recibido como religioso franciscano. Y fue admitido. Diego había hecho muy pocos estudios, pero era muy iluminado por luces celestiales. Así sucedía que cuando le preguntaban acerca de los temas espirituales más difíciles, daba una respuesta que dejaba admirado a todos. Fue enviado a misionar a las Islas Canarias, y allá logró la conversión de muchos paganos, y no permitió que los colonos esclavizaran a los nativos. Y haciendo una excepción a la regla, los superiores lo nombraron superior de la comunidad, siendo un simple lego. Y lo hizo muy bien. En el año 1449, hizo un viaje desde España hasta Roma a pie. Y va a asistir a la canonización de San Bernardino de Siena. Acompañaba al padre superior, Alonso de Castro. Este se enfermó y Diego lo atendió con tan gran esmero y delicadeza, que los superiores lo encargaron por tres meses, de la dirección espiritual de la comunidad de Roma. Y allí hizo numerosas curaciones, milagrosas a enfermos incurables. A San Diego lo pintan llevando algo escondido en el manto. Es un mercado para los pobres. Y es que en los últimos años, estuvo de portero en varios conventos y regalaba a los pobres todo lo que encontraba. Dicen que un día, en que llevaba a un mercado un mendigo, se encontró con un superior que era muy bravo. Y este le preguntó qué llevaba allí. El santo, muy asustado, le respondió que llevaba unas rosas. Y al abrir el manto, solo aparecieron rosas y más rosas. Los últimos años de su vida, pasaba días enteros dedicados a la oración. Al ver un crucifijo, quedaba en éxtasis. Su amor por la Virgen era inmenso. Untaba a los enfermos con un poco de aceite de la lámpara del altar de la Virgen. Y los enfermos se curaban. Un muchacho cayó en un horno ardiente. Y el santo lo bendijo y el joven salió sano y sin quemaduras. El 12 de noviembre de 1463, sintiéndose morir, pidió un crucifijo. Y recitando aquel himno del Viernes Santo, que dice, Dulce leño, dulce clavo que soportan tan dulce peso. Expiró santamente. ¡Gracias por ver el video!